En la línea telefónica de México al Día, tengo a José Calzada Rovirosa, titular de la Zagarpa, responsable presidencial en el estado de Colima. Señor secretario, buenas tardes, noches. Estimado Gustavo, me da mucho gusto saludarte como siempre. Señor secretario, ¿qué le ha informado al presidente de la República? ¿Cómo llegó el huracán a tierra? A ver, le hemos informado al señor presidente de la República, precisamente hace unos 15 minutos, tuve la oportunidad de platicar con él, que las cosas están en orden, no obstante la peligrosidad del huracán que tocó tierras mexicanas, particularmente Manzanillo y algunos otros municipios de este importante estado como es Colima, las cosas están en orden, ahorita estamos caminando las calles, fuimos a revisar algunos trenes que presumían habían algunos taponamientos, lo reportaron algunos vecinos, ya se arreglaron las cosas, no hay mayor afectación en bienes materiales, lo más importante es que no hay afectación en las personas, Gustavo, y bueno, pues también esto es trabajo, es fruto del trabajo de muchas personas que desde días atrás estuvieron planeando la atención a la gente. Por ejemplo, hay aproximadamente 250 albergues que están instalados, hay 1,200 que están ahorita. He recuperado la llamada telefónica con el responsable del estado de Colima, enviado presidencial, José Calzada Rovirosa, titular de Agricultura. Señor secretario Calzada, merecía su homólogo, Enrique de la Madrid, que está en Nayarit, que hay saldo blanco, ¿puede decir lo mismo en el estado de Colima? Sí, sí, hay saldo blanco, hay algunas cuestiones materiales, como te informaba Gustavo, hay aproximadamente 350 árboles caídos y algunas otras afectaciones menores, pero afortunadamente no hay nada que lamentar en cuanto a personas o familias. La evacuación de la población, que es lo más importante, ¿funcionó en aquella entidad? Sí, funcionó muy bien, tenemos aproximadamente 1,200 personas en albergues, evacuamos una zona delicada de las faldas del volcán. Ustedes recordarán que hace un par de meses este volcán hizo erupción y desprendió lava y gases y también algunas otras sustancias que hoy en día representan un peligro para la población, porque con el agua se generan lodos y esos lodos pueden lastimar a las personas o bien dañar sus hogares. Y a estas personas las invitamos a que pasaran albergues, lo logramos y está la población bien, están en buen resguardo. Físicamente, ¿dónde está el secretario Calzada Rodirosa? Estamos ahorita recorriendo las calles, se comentaba que había algunos reportes, afectaciones en algunos trenes que podrían desbordarse, porque todavía está cayendo agua de manera copiosa, pero las personas de protección civil y del municipio pues lograron arreglar, digamos, ese atorón que había en algunos trenes y ahorita seguimos recorriendo las calles. Entonces, precisamente vimos hace unos momentos vehículos del ejército que estaban circulando las avenidas, ellos siempre muy dispuestos para atender a la sociedad. El gobernador de la entidad, por cierto, saliente, ¿ha tenido comunicación con usted constante? Sí, 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 hemos estado todo el día juntos. De hecho, aquí venimos en la camioneta juntos. Sí, sí, sí. Han hecho un buen trabajo, Gustavo. La verdad es que yo me quedo con un gran sabor de boca del trabajo que han hecho en la entidad y también de la sumatoria de la sociedad civil. Aquí los productores de diversos productos agropecuarios se han sumado. Están haciendo una canasta agropecuaria precisamente para asistir a la población. Estamos recibiendo también donativos de víveres, de artículos de higiene personal, de agua. El día de hoy pedimos un número importante de despensas, 30 mil despensas, 250 mil litros de agua para asistir a la población. Se ha hecho un buen equipo, Gustavo. Nosotros, por instrucción del señor presidente de la República, nos venimos a sumar a las labores del gobierno estatal. Secretario Calzada, ¿qué mensaje le envía a la población que está viendo nuestro programa? Me dicen que en algunas zonas se cortó la electricidad, nos están viendo por Internet. ¿Qué le dice a la gente? Sí, en algunas zonas, en Manzanillo, por ejemplo, se coman también porque son las zonas de la afectación del golpe del huracán y por cuestiones de seguridad se llevan a cabo esas medidas. Pero decirles que no bajen la guardia porque todavía tenemos estas nubes que cubren prácticamente todo el Estado. No queremos que nos vayan a sorprender con alguna circunstancia, la naturaleza. Que no bajen la guardia, que permanezcan en sus hogares a buen resguardo con sus familias y después ya haremos un recuento. Lo material no es lo importante.